piensen que uno bueno, no aparece, no sé dónde fue que metí eso lo cierto del caso es que estos PRMistas, a muchos de estos PRMistas se les ha ido dime, ¿tú tienes información? lo de Torito, ¿me lo mandaste? déjame buscarlo, mira me mandó lo de Torito, déjame buscarlo porque, déjame ver porque definitivamente ah, míralo aquí, véame, vea que yo no hablo, miren todo el esfuerzo que he hecho miren aquí, miren aquí esto no es invento de Omar, miren lo que dice aquí y le voy a leer la información pero si yo estoy eso, no me llame ahora, mi niño para que me llegue esta información, qué barbaridad miren ahí, miren ahí, miren ahí, miren ahí, miren ahí, miren ahí, amigos televidentes qué nuevo Omar que se lo inventó miren lo que dice ahí Héctor Acosta se queja de que Jorge Mera no va abonado ni responde llamada usted lo está viendo ahí y oigan lo que dice qué vamos a hacer con Orlando Jorge Mera hay que pagar un Uber para que llegue abonado para que llegue abonado cuestionó este martes el senador de la provincia Monseñor Noé del mismo partido del mismo partido del mismo partido el Torito alegando que el ministro del medio ambiente no le levante el teléfono dice el Torito el patriota llamado Orlando Jorge Mera ministro del medio ambiente oigan esto señores yo llevo 12 veces que lo invito a la provincia Monseñor Noé y no va y no solamente que no va sino que no coge la llamada y no devuelve los mensajes y no solamente a mí pero el único que se refiere aquí a él soy yo dijo el senador del partido revolucionario moderno Acosta dijo que el problema que aqueja a su provincia es una chimenea oigan esto una chimenea que tiene instalada la empresa Falcon Bridge Dominicana la cual no es humo que bota lo que bote es melaza le pregunté al presidente de la compañía si esa chimenea se mantenía prendida 24 horas y él me dijo muy sorriente que sí los 365 días del año oigan esto señores en ese sentido dijo que ha intentado que Jorge Mera vea en carne propia esta situación pero que sus esfuerzos han sido en vano por lo que resolveremos nuestro asunto como humilde comunitario de mi provincia donde sea que esté don Orlando Jorge Mera dígale que Héctor Acosta representante de la provincia Monseñor Noel le manda muchos saludos pero que ya no lo llamo más ni pregunto es una vergüenza señores ustedes ven lo que son estos jodidos políticos que vergüenza son estos políticos que no sirven ninguno o muy poco ustedes vieron cuando yo aquí al principio de gobierno decía que los políticos de aquí que eran amigos míos o son amigos porque muchos son y que me llamaban o más pero ustedes lo llegaron a ver yo voy para el programa y yo lo llamaba y a mí no me cogían ni me devolvían y la gente pero a mí hubo un familiar que me dijo de uno de ellos ay ya porque creen que es uno puede fastidiar míralo ahí Héctorito un símbolo de este país del arte míralo ahí y un senador de su propio partido coño pero cuando van a buscar votos tú lo veas por eso que yo digo que a mí ninguno de estos politiqueros me va a poner y gángame a mí no me engañan a mí no me engañan porque es que yo yo lo tengo ya calculado son todos iguales incluyendo porque yo parto de los hechos y de la actitud de la gente incluyendo hasta izquierdista izquierdista hay un izquierdista que venía este programa cuando estaba pirando a una cosa oye yo más por aquí o más por allá y ese charlatán que es un compromiso conmigo para una cosa de una gente un charlatán más un charlatán más o sea todos políticos de este país de derecha de izquierda el que quiera dejarse engañar que se deje engañar eso es libre eso es libre ahora el que no engañan es a este que está aquí de ningún partido a mí no me engaña nadie porque yo sé desde que llegan a una posición se ponen loco pero yo lo he dicho siempre señores que no es que Max se está inventando el que quiera dejarse engañar que se deje engañar que se deje engañar de izquierda y de derecha usted lo pone en un puestecito y se transforman no todo todo pero ahí hay otro otro que yo hasta quedé sorprendido no porque me sorprendo porque yo estoy claro y bien consciente de en qué sociedad que yo vivo yo sé verdad que estoy claro a mí no me engaña ninguno de esa gente naturalmente como decía un amigo mío antes una frase de Carlos más tú no puedes vivir en una sociedad y no depender de ella o sea yo no puedo ser enemigo porque si si uno es enemigo de todos los charlatanes que hay uno que queda solo pero pero con su distancia sabiendo de uno cada charlatán pero óiganlo de derecha y de izquierda cuando le dan un puestecito yo no no voy a decir que son 100% así no voy a decir pero se cuentan con los dedos de la mano se cuentan con los dedos de la mano desde que le dan un puestecito se transforman lamentablemente entonces vieron al Torito o al Torito que Orlando Jorge Mera no le coge el teléfono y que lo ha puesto de mojiganga Bonao en una amenaza con esa falcumbriz primero que ha querido explotar Loma Miranda y que ahora tiene una chimenea que pone en peligro la salud y el medio ambiente en Bonao y este señor se hace de la vista gorda entonces no más palabras magistrados son los hechos que hablan pero este es un pueblo que nació parece para que lo engañen y se burlen de ellos para que lo engañen y se burlen ahí está la cuestión de la reforma fiscal ahí tengo yo hoy hoy ha sido un día señores de muchos artículos de figuras importantes escribiendo y advirtiéndole al gobierno y a Luis Abinader que se fije en el espejo de Colombia van 41 muertos en Colombia que el gobierno quiso introducir una reforma fiscal que lo único que iba a hacer era ser más pobre a los pobres y destruir prácticamente la clase media porque lo que dice uno de los que escribió sobre eso hoy ahí no se habla de quitarle los 200 mil y pico de millones de pesos que en excepción es decir en exoneraciones de impuestos a los más ricos de este país oye el gobierno dominicano para que ustedes tengan una idea deja de cobrarle a esas grandes empresas más de 200 mil millones de pesos pero más esperanza tiene que pagar sus impuestos religiosamente y usted que es un infeliz tiene que pagar ve yo acabo de mi declaración de bienes y todos los meses el ITEBI dándole ahí a uno ah pero aquí hay empresas que si tienen que pagar 15 millones el gobierno se lo sonera con una jodía ley de gasto tributario que gasto tributario no es más que el impuesto de que por incentivo para que esas empresas generen empleo miércoles pero para los ricos sí y para los pobres cajeta entonces les soneran combustible les ponen combustible ve a la Falcon y a Barry Gold eso es millones de galones de combustible ah esto es una reforma para darle duro a los pobres y a la clase media que los artículos todos están por la nube ahí hubo un tipo de PLD un diputado Tulio Jiménez que puso me van a decir no pero que los PLD sí es verdad pero lo que está diciendo es una verdad el huevo ha subido la carne ha subido el arroz ha subido todo ha subido aquí tú me vas a decir ah pero que la pandemia no me venga nadie con disparate que las cosas que Luis Abinader ha hecho positivas yo le he reconocido yo le he reconocido pues yo no soy mezquino pero tampoco vamos a decir que ah te aumentan y tú te vas a encontrar eso bueno y tú me 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 voy a y me me